La edición número 55 del Super Bowl probablemente sea bastante diferente a años anteriores, los cuales han estado repletos de shows de medio tiempo impresionantes. Por ello, para recordar un poco esos buenos tiempos, te traemos los 10 mejores shows de medio tiempo del Super Bowl. Michael Jackson en 1993 Tras Gloria Estefan en 1992, la primera latina en un Super Bowl, llegó una temporada más tarde la que casi con total seguridad es la mejor actuación en un medio tiempo. Fue protagonizada nada más y nada menos que por Michael Jackson en la cima de su carrera, cuando dominaba el mundo de la música con el éxito de su disco Dangerous. Efectista y desbordante de talento. James Brown The Blues Brothers C.C. Top en 1997 Así llegamos a 1997 con James Brown gritando Get Funky embutido en su reluciente traje rosa en una velada compartida con The Blues Brothers y C.C. Top. Con estos nombres, no hay ni qué decir que el derroche energético fue como para estar un par de horas fregando el sudor del suelo. Aerosmith con NSYNC y Britney Spears en 2001 Improbable unión de artistas para 2001 con los bailes frenéticos de NSYNC y las guitarras de Aerosmith. La guinda Walk This Way, cantado a dúo por Steven Tyler y Britney Spears, con rapeo aportado por Nelly y coros de la boy band. Janet Jackson y Justin Timberlake en 2004 El medio tiempo del Super Bowl más sonado por este jugueteo entre Justin Timberlake y Janet Jackson que terminó con un pezón de más en pantalla, algo que alarmó a buena parte de los norteamericanos. Kid Rock también tuvo su ratito de fama. The Rolling Stones en 2006 No podían faltar en un evento de esta magnitud en el que el tamaño efectivamente sí importa. Y eso es precisamente lo que piensa Mick Jagger sobre su propia banda, por lo que la unión es perfecta y sobre todo con un escenario precioso. Prince en 2007 Prince Roger Nelson, nacido en 1958, comenzó con We Will Rock You y desde ese momento la gente no dejó de rendirse a sus pies. Tocó Let's Go Crazy, Baby, I'm a Star, Proud Mary, All Along, The Watchtower, Best of You y Purple Rain. Madonna en 2012 Madonna se presentó con una ambiciosa puesta en escena a su propia mayor gloria, pues para eso es la reina del copo. En los 15 minutos de rigor repasó su trayectoria con éxitos como Vogue y Music, acompañada puntualmente por Ellen FAO y CeeLo Green, así como por Nicki Minaj y Mia. Beyoncé en 2013 Derrocha vocal, baile y sensualidad con Beyoncé hace unos años en una celebración de altura. Además, tuvo de invitadas a sus excompañeras de la famosa agrupación Destiny's Child, lo cual fue una gran sorpresa para todos los televidentes. Katy Perry en 2015 Uno de los halftime show más vistos en la historia fue este espectáculo de Katy Perry con los icónicos tiburones bailarines. Este icónico mediotiempo fue visto nada más y nada menos que por 144.4 millones de personas y hasta el día de hoy es uno de los más recordados. ¿A ti qué te pareció? Lady Gaga en 2017 Volar sobre el público siempre es un truco impactante y así arrancó Lady Gaga su esplendoroso espectáculo en 2017. Después, pirotecnia, malabares, coreografías y sobre todo, grandes éxitos encadenados para tratar de arrasar en el menor tiempo posible. Este año será The Weeknd el encargado de este entretenido y emblemático momento. ¿Crees que estará a la altura de los que mencionamos anteriormente? Para conocer mucho más de este evento, no dudes en ingresar a nuestra página web. Yo soy América Gamboa y nos vemos en una siguiente emisión. ¡Gracias!